Yo lo soñé y el corazón me habló de amor con emoción Si vives la magia de hadas que hacen bien Verás que el futuro sonríe también Creo en angelitos que me cuentan siempre de caer Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver Llegaré, yo lo soñé Yo lo soñé, no fue ilusión Y mi asustor, mi aflicción Y la fantasía a la oscuridad La transforma en día, en una verdad Creo en angelitos que me cuentan siempre de caer Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver Y llegaré, yo lo soñé Y llegaré, yo lo soñé Yo lo soñé Y el corazón me habló de amor con emoción Si vives la magia de hadas que hacen bien Verás que el futuro sonríe también Creo en angelitos que me cuentan siempre de caer Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver Y llegaré, yo lo soñé 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 Yo lo soñé